Tú, la que jamás cumple en una canción, la que todo soportó, pura amor Eres tú, la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en otras gracias estaré, y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y eres tú, la que jamás cumple en una canción Para loco